Este es el segundo año que los ucranianos conmemoran la Pascua Ortodoxa después de la invasión rusa en febrero 24 del año pasado. Esta Pascua Ortodoxa se celebra en el calendario juliano, que generalmente es días después de la Pascua Católica, la cristiana que celebrábamos la mayoría de creyentes católicos la semana pasada. Y es bien interesante porque una sociedad como la ucraniana, que es bastante creyente, ellos lo celebran en uno de sus días más especiales con los tradicionales huevos que han pintado los niños y también con un pan especial. Las familias las hemos visto caminando esta mañana en la calle con los niños, con estos elementos tradicionales. Muchos de ellos llevan su ropa tradicional ucraniana y en estas ceremonias como la que vemos actualmente, que se llevan a cabo en varias de las iglesias. Muchos militares también caminan por la calle, muchos de los quienes prestan servicio y están en los frentes de batalla en Ucrania, provienen de estas regiones del oeste del país. Nosotros estamos esta mañana en la ciudad de Levít, pero esto igual se celebra en cada una de las ciudades de Ucrania. También a la espera de lo que pueda suceder con esa llamada contraofensiva que están esperando los ucranianos para hacer retroceder a las tropas rusas y también retomar territorios ocupados. Es un momento en el que Rusia ha vuelto a lanzar ataques, especialmente en la ciudad de Slovyansk, el 14 de abril donde morían 11 personas, entre ellos un niño de dos años.